Conozcan a Paul Valens, de 27 años de edad, víctima de un daño cerebral debilitante. Cuando Paul tenía 18 años, fue golpeado por otro conductor en una colisión frontal. Él pasó 19 días en el hospital con una pierna, el hombro y la nariz rota. Paul también sufrió un daño cerebral y tenía amnesia, perdió su capacidad de hablar y estaba confundido. Cuando llegó el momento de hacer frente con los pagos de seguros, la compañía aseguradora del otro conductor dijo que el trauma cerebral de Paul era una lesión leve. Sin embargo, la madre de Paul comenzó a notar cambios en su hijo. Él era incapaz de mantener un trabajo debido a su mal genio, pero la ira no era la única emoción que no era capaz de controlar. Cuando Paul comenzó a aprender a hablar de nuevo con frecuencia, también tuvo problemas con las palabras. A veces, actuaba como si él sufriera el síndrome de Tourette, que es el uso de palabras abusivas o despectivas. Así que su madre contrató un abogado y realizó varios exámenes del cerebro de Paul, que demostraron que su trauma cerebral no era una lesión leve. El golpe recibido durante el accidente generó problemas de memoria y control de las emociones. La compañía aseguradora entregó 6.4 millones de dólares que la familia afirma serán usados en la rehabilitación a largo plazo de Paul. ¡Gracias! ¡Gracias!